Hola crononautas, ¿cómo están? Yo soy Dashbin, y el día de hoy estoy doblemente emocionado. Número uno, porque ya vi Avengers Infinity War, y número dos, por la noticia que se acaba de anunciar y que ya vieron en el título. Esa sorpresa que nadie se esperaba, pero que todos necesitábamos con ansias. Como recordarán, hace unos meses subí un video contando toda la información sobre la nueva serie de Power Rangers de 2019, donde también se explicaba un poco la separación de la franquicia con Bandai, que había sido su productora de juguetes oficial durante los 25 años que llevan al aire, dejando esta tarea en las manos de Hasbro. Lo cual realmente no era tan trascendental para la serie, pero sí para la mercancía, y digamos para los coleccionistas. Pues, si la próxima serie fracasaba, lo cual ya sabemos que era muy 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 probable, al menos podíamos esperar tener juguetes de calidad luego de esas pésimas cosas que nos entregó Bandai desde que la franquicia volvió a manos de Saban. Pero, ¿quién iba a pensar que esta misma productora de juguetes sería la posible salvadora de la franquicia en lugar de Disney como todos lo pedíamos? Así es, resulta que el día de hoy Hasbro anunció por medio de su página oficial la compra de varias franquicias de Saban Entertainment por la cantidad de 522 millones de dólares, incluidas entre estas, obviamente, Power Rangers, que es por lo que estamos aquí. Sí, como lo escuchan, Hasbro es ahora el nuevo dueño de la franquicia de estos héroes en mayas, y ellos serán los encargados de producir sus próximas temporadas. Sin embargo, dejarán a Saban como un productor externo, supongo yo que para consultarle cosas de continuidad y esas cosas. Y es que en Hasbro no son tontos. Según palabras del propio director, los Power Rangers estaban en sus planes desde hace mucho tiempo, por eso aceptaron ser los productores de juguetes, o sea, ya tenían planeado comprar la franquicia, pues el director ya era consciente de que la franquicia tenía muchísimo más que dar tanto en series como en ganancias. Incluso dijo que Hasbro sí sabrá manejar a los Power Rangers para sacar su verdadero potencial, esperando lanzar muchísima mercancía de estos como videojuegos, juguetes, de los cuales veremos los primeros en primavera de 2019. Supongo que serán los primeros juguetes de Beast Morphers. En cuanto a Saban, él básicamente dijo que su franquicia estará en buenas manos, y que espera que Hasbro lagge en la dirección que necesita. Así que sí, crononautas, nuestros queridos Power Rangers ahora compartirán un universo, por decirlo de alguna manera, con franquicias como G.I. Joe, My Little Pony y Transformers, con la cual se está especulando que habrá una película crossover luego de que se reinicien con la próxima película de Bumblebee. Ya que como sabemos, ahora Power Rangers también planea adentrarse en este mundo de los universos cinematográficos. Y al parecer continuarán produciendo películas basadas en sus series anteriores, como la que vimos en 2017. Pero ahora sí, dejemos que el hype se vaya de nuestros cuerpos, y volvamos lentamente a la objetividad y pesimismo característicos de este canal. Y es que sí, odió ser esa persona, pero en ningún lugar nos mencionaron cambios grandes en las series, y mucho menos se habló de un cambio de cadena televisiva, por lo que lamentablemente podemos deducir que la franquicia seguirá con el plano original de Saban de transmitirse por Nickelodeon hasta 2021. Así que si Hasbro no se opone a Saban o a Nickelodeon, las series continuarán dividiéndose en dos temporadas de 20 episodios por año. Sí, yo sé, es triste. Así que Hasbro, más te vale que vayas pensando una trama épica que mantenga a los espectadores pegados a la pantalla por más de dos años, y que no se sienta ni forzada ni echa la ventón por la prisa de producir una nueva temporada, o porque no hay presupuesto. Se supone que por eso los fans estábamos pidiendo que la franquicia cambiara de dueño. Pero bueno, aún falta todavía más de medio año para que llegue el 2019, así que cálmense y veamos cómo evoluciona esta nueva situación conforme vayan saliendo nuevas noticias. Y bueno, crononotes, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si es así, pueden regalarme un like. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, y si ya están suscritos, por favor, denle click a la campanita de notificaciones para que así les avise cada vez que ellos suban un nuevo video. Mis redes sociales se las dejo en la parte de abajo en la descripción para que vayan y me sigan. Y déjenme todos sus comentarios, opiniones, críticas, etc, etc, en la parte de abajo en los comentarios. Yo siempre intento leer y responderles a todos. Y nada, yo soy Dashven y nosotros nos conectamos en un próximo video.